Hoy, frente al Ministerio Público, queremos darle un mensaje muy claro a todos los caraqueños y a todos los venezolanos. Vamos a la Asamblea Nacional para luchar por el adesentamiento de la vida pública en Venezuela. Vamos a la Asamblea Nacional para luchar para que no exista más impunidad en el país. Vamos a la Asamblea Nacional para rescatar las calles para la gente y que la gente tenga el derecho a la vida asegurado. Que no te atraquen en las calles, que se pueda devolver uno a caminar en las calles con la tranquilidad de poder volver a su casa tranquilo. Que no exista más impunidad en un país donde el 98% de los casos de delito no son castigados. Estamos justo enfrente del Ministerio Público, una institución politizada, partidizada, que lamentablemente ha utilizado a los fiscales para perseguir a quienes piensan distinto y no para castigar a quienes roban y matan a los venezolanos. Por eso vamos con una ley de impunidad cero, para que jueces y fiscales corruptos que se alíen a las mafias vayan a las cárceles y podamos combatir la inseguridad y combatir el delito. Juntos podemos lograr ese cambio y el 6 de diciembre votando en la Asamblea Nacional por la unidad lograremos que Venezuela abra la puerta al futuro y a la esperanza. Juntos haremos la única cola que haremos con gusto, que es la cola para recobrar nuestra dignidad y para devolver en las calles al pueblo de Venezuela.